Fíjense ustedes, si yo les digo que 55 años no es nada, me dicen, pues te estás columpiando, te estás pasando, vecina, porque 20 años, bueno, que sí que no, el tango, pero 55, va a hablarnos de ello Elena Bianco, por favor. 55 no es nada, claro que no, alguno, alguno, muy poquitos, muy poquitos. Pero no muchos, no muchos. Feliz de tenerte en tu casa, en este sofá que me está diciendo, cómo me gusta. Cómo me gusta, es que dan ganas de volverse, como si comieses chicle, color de chicle. Me están diciendo que te pongas más para eso, para los planos, para que no se junten los planos. Ahí estáis en todo, están en todo, que son unos pedazos de profesionales, los chicos, todos, los de, vamos a ver y todos, los de esta casa de Retubecil. Qué bienvenida Elena, que vamos a hablar de tu espectáculo, vamos a hablar de lo que quieras. Bueno, charlamos, el día 14, o sea, ya, ya, estamos en Puertas, 14 de este sábado que viene, en el Teatro Zorrilla, aquí en Valladolid, y aquí presento ya, claro, en tu tierra natal. ¿Te acuerdas? 50 años con la música, que fue en el Teatro Calderón también, y bueno, ahora yo pensé, es más, ellos me dijeron que para ellos sería un placer el que yo actuase en su teatro este año, y dije, bueno, pues elegir vosotros fecha, y se han puesto de acuerdo el manager con Cornejo, y bueno. Un besazo a Enrique y a Mamen, que son maravillosos. Sí, es verdad, sí es verdad. Y Mamen se está ocupando, pues de ayudar, bueno, de ayudar, de apoyar toda la campaña para que sea un éxito, ¿no? O sea, próximo 14, ¿hora, Elena? 8 y media. 8 y media de la tarde. Comenzamos 8 y media. Teatro Zorrilla, fue una maravilla de teatro. Sí. En la casa de Elena Bianco, esos 55 años no son nada. Bueno, lo son, tiene que tener muchos anécdotas, recuerdos, historias, experiencias, canciones, viajes, carretera. Porque 55 años están para mucho, pero tú estás, hija, como si hubieran pasado 10. 55 cantando, cantando, y hay muchos más, ¿no? Te lo digo de verdad, ¿eh? Te veo en los ojos un brillo, Elena, que siempre le he visto, ¿eh? Pero estás contenta, haces lo que haces muy bien, lo que es tu vida, porque amas la música. No sé si más que a nada, pero amas sin duda la música. Yo he sacrificado toda mi vida muchísimas cosas por la música, ¿no? Aunque sí es verdad que he procurado siempre tener el equilibrio de mantenerme unida y cuidando a mi familia. Cuando hablo de mi familia, hablo desde mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi hija, mis nietos, mi Guillermo del Alma. Siempre porque es verdad que por mucho que ames tu profesión, tienes que elegir. O llevas una vida digna, discreta y dedicándote potencialmente a la música de tu familia, olvidas tu familia y te vuelcas demasiado en la profesión. Yo creo que hay que tener un equilibrio, por lo menos yo opino así, y yo he conseguido tener ese equilibrio. No he estado visitando demasiado los platós de prensa rosa y programas del corazón, pero tampoco... ¿Por qué? ¿Por un convencimiento propio? Sí. ¿Por eso que me estás diciendo? Porque entendías que distorsionaba esa labor tuya de estar con los tuyos. ¿Por qué? Siempre, a mí siempre que mi familia y mis amigos se sientan orgullosos de lo que yo hago. Cuando tú ya empiezas a embadurnar tu vida de alguna manera, ese punto de discreción se pierde y no, no es bonito estar aireando cada segundo de tu vida. ¿O que se hubiera confundido lo que tú hacías en el escenario? Muchísimo más dinero. Me hubiese ido muchísimo mejor a nivel económico, a nivel de difusión, de imagen, pero yo no... A lo mejor hubiese perdido el cariño de muchos seres queridos, ¿no? Y bueno, pues con esa lucha, hasta el día de hoy, es complicado, es complicado mantener ese equilibrio. Es muy complicado, pero fíjate, viéndote sobre el escenario, que tiene una vitalidad que... No se lo he preguntado nunca, pero ¿qué desayuna Elena Bianco? Me gusta ya saberlo, porque tiene una vitalidad que nos deja a todos detrás. Pues pan de masa madre. Oye, pues... Desde hace años, pan de masa madre, con tomate, muy a... Una comida muy mediterránea. Sí, muy mediterránea, con tomatitos, sal, aceite y un puñadito de frutos secos. Pero yo creo que el mejor desayuno es dar las gracias porque el nuevo día amanece, porque se mantiene todo a tu alrededor, personal, en equilibrio y dentro de lo que se puede bien. Y yo creo que ese es el mejor desayuno y la mejor forma de entrar en el nuevo día. O sea, tener buena energía. Sí, confiar que un nuevo día, que ayer te puede haber pasado X cosas, pero un nuevo día tienes que intentar que cada vez sea mejor. Y sobre todo adaptarte, porque la vida pasa. No es igual tener 72 años que tener 18, que 15, que 50. Entonces tienes que ir a la par que va entrando la edad en tu vida. Eres una luchadora, Elena, eso no cabe duda. Una luchadora, una luchadora que crees en ti y en tu trabajo, bien hecho, del día a día. Sí, antes también lo estabas diciendo. Y ¿sabes lo que pasa contigo? Que haces muy bien en estar en este momento y no haber cejado en todo este largo caminar de lo que era tu idea, tu proyecto, tus necesidades musicales. Porque demuestras que el querer, una vez más, es poder. No te has arrugado ante los obstáculos o vicisitudes de la vida que todos les tenemos. Tú has seguido caminando hacia donde entendías que tenías que caminar. Sí, sí, hay que levantarse. Aunque te apeteciera llorar, aunque te apeteciera... Sí. Pero tú has seguido ahí. Sí, hombre, tú lo sabes mejor que nadie porque nos conocimos grabando un programa... Toda una vida. Toda una vida que era, bueno, como poner el alma al servicio de todo y abrir puertas. Hiciste llorar a mi operador cámara. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que eso hay que irlo entendiendo como experiencias y no perder el centro. No perder el equilibrio porque es la única forma de superar y asumir. Si tú asumes, superas y entonces creces. Si no asumes, no avanzas. Claro. Porque son cortapisas continuas. En este camino lo que consiste es en crecer. Sí. Y seguir caminando. Mira, hay algo que fuera del catolicismo que yo ya no lo practico y no soy católica en este momento de mi vida. Lo he sido mucho de niña, pero ya no. Pero hay algo que me llamó siempre la atención muchísimo. De cara a las religiones, que es la parábola de los denarios. Tú vienes aquí, yo creo en la reencarnación, tú vienes aquí. Tenemos que... Con un capital. A través de la reencarnación llegar a ser perfectas y llegar a ese Dios que no estamos ahora cerca de él. Tenemos que llegar a él. Entonces, venimos con unos denarios. Y esos denarios, si yo vengo con cinco, mi misión es llevar diez cuando me muera. No perder los cinco que me han dado, porque entonces he venido... Para nada. Para quemar mi vida, como dice mi nieto, de siete años. La vida no es para quemarla y destruirla, es para avanzar con siete años. Y vivirla, dice, a ver qué hacen esos maleducados que roban y matan, dice mi niño, así con siete añitos. Y que es para vivirla, no para destruirla. Y es para llenar esa bolsa de denarios y entender la vida. Pues tú has llenado la bolsa de denarios. Luego otro día nos cuentas, que tienes que venir más a charlar con ti, porque yo charlo, me dicen, ¿se te apas? Digo, pues es que me podría estar hablando con Elena. Se habla de muchas cosas siempre. La voz que tienes es... Eso también nos tienes que contar. La vitalidad y la voz. Sí. Pedazo de voz de esta mujer. 55 años y más, yo creo que más, sobre los escenarios. Vamos a intentar llenar ese teatro zorrilla, porque son más de 55 años y se lo merece esta mujer con tanto talento, tan buen hacer y con esa vitalidad y alegría que tienes. Estoy viendo yo ya el humo, Elena. Es un espectáculo precioso, ¿eh? Tengo invitados, va Alfonso Paíno a cantar conmigo, o yo con él, y viene Paco de Fórmula Quinta también a cantar conmigo. O sea, que te vas a rodear en ese concierto de gente. Sí, pero luego el espectáculo a nivel de audiovisuales y de repertorio es brutal, de verdad. Que no nos vamos a perder, que yo voy a estar. Brutal, brutal. Próximo 14 en el Teatro Zorrilla. A las 8. 55 años, no son nada. Solamente esta gran artista baisoletana, paisana, castellana y leonesa. Quería dedicar un bolero. Bueno, es que... Y a todos vosotros. Por lo que me gustan los boleros. Ya, del puente paso al bolero, esto es una de Bacle. El puente de Mallorca, de todo. Ahora un pedazo de bolero. Bueno, elegido por ella, ¿eh? Elegido por ella. Me ha gustado muchísimo. Elena, corazón. Muchas gracias. Que estaremos contigo en este Teatro Zorrilla. Y que siempre serás bienvenida a este sofá. Muchas gracias, cariño. Gracias, Elena. Ahí tiene el escenario para ese bolerazo. Yo le he escuchado ahí varias canciones. Digo, ay, ese bolero. Elena, con esa voz que tienes. Les va a encantar. A entusiasmar. Y no solo va a ser este bolero lo que van a poder disfrutar el próximo día 14. Estamos ya, Elena. Pues, al escenario, Elena Bianca. Te extraño ¿Cómo se extrañan las noches sin estrellas? ¿Cómo se extrañan las mañanas bellas? No estar contigo, por Dios, que me hace daño. Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo Muy mío Te extraño Te extraño Como los árboles extrañan al otoño En esas noches Que no concilio el sueño No te imaginas, amor Como te extraño Te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy muriendo, amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Pero te extraño Te extraño Te extraño Te extraño